Mensaje de tu alma Hoy quiero que sepas que despertar no te hará tener siempre la razón. Más bien, ya no sentirás deseos de tenerla. Despertar no sanará todas tus heridas, pero ellas dejarán de gobernarte. Despertar no solucionará tu situación financiera, pero te sentirás millonario. Despertar no es un acto de magia, aunque llenará de magia tu vida. Despertar no tiene nada que ver con tu mundo externo, aunque todo lo que te rodea parecerá tener un nuevo brillo. Despertar no borrará tu pasado, pero al mirar atrás solo observarás la historia, sin juicio, sin dolor. Despertar no te hará más popular, pero ya no volverás a sentirte solo. Despertar no te embellecerá ante los ojos de los demás, pero te hará perfecto ante tu propia mirada. Despertar no te dará más poder, pero descubrirás el poder interior que tienes. Despertar puede que no disuelva los barrotes de tus cárceles, pero te dará la libertad de ser tú mismo. Despertar no cambiará el mundo, te transformará a ti. Despertar no quita responsabilidad. Muy por el contrario, te dará la conciencia de las consecuencias de tus actos y elecciones. Despertar no te traerá al amor de tu vida. Descubrirás que ese amor de tu vida habita dentro de ti. Despertar tiene poco que ver con lo que imaginas y tiene todo que ver con el amor. Despertar es amarte a ti mismo, a ti misma, con tus sombras y con tus experiencias. Es amar al otro como parte de tu ser. Es amar a la existencia. Sí, amar esta bella vida tan sorprendente y variada con todos sus matices.